Hola, hoy me fui a la sala para agregar las plantas, para abrir las ventanas, para ver un poquito cómo anda esta cosa. Es un poquito vacío sin ustedes. Tengo mucho espacio para caminar, pero a la vez me tranquilizó. Sentía el espacio, los olores, los sonidos, y como que lo tomé para mí, para estar un rato aquí, yo sola, con esta energía. Bien, entonces hoy quería ofrecer algo que muchos de ustedes se acuerdan cuando trabajamos en Primer Chakra, que también hicimos el saludo a la luna. Entonces, me venía que podría ser interesante grabarlo y que pueden practicarlo. Y yo lo estaba practicando con una música que me gusta mucho, que me encantó. Lo que pasa, sospecho, o creo, que oficialmente no deberemos usar música en los videos de YouTube, porque necesitan tener el derecho, ¿no? Que también me parece correcto que los que hacen la música que tienen este derecho, ¿no? Entonces prefiero no ponerlo, pero lo que puedo hacer es mandar un enlace, que ustedes lo pueden buscar por Spotify o YouTube, y cuando van haciendo la práctica, y cuando consiguen memorizar el saludo a la luna, pueden poner la música, cualquier música un poquito tribal puede ser lindo, y practicar, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que toca hoy en la sala, saludo a la luna. El saludo a la luna es un poquito fuerte para los que no tienen mucha experiencia en la práctica. Y los que sí, entonces, este video va a ser un poquito más dinámico, un poquito más difícil. Luego, haré también alguna vez una práctica un poquito más suave. Ahora, lo que voy a hacer es, primero voy a calentar un poquito los pies, y lo que he estado haciendo yo, donde lo puedes hacer, yo puedo hacerlo aquí, y puedo irme muy, muy, muy lejos. Y puedo pisar la tierra. Claro, yo aquí tengo ahora mucho espacio, pero voy pisando la tierra. Esa sería mi música. Suelto el aire, y siento que estoy haciendo música con los pies. Y voy a ir de puntillas, sube de puntillas, y sigo moviendo. Vamos a activar un poquito el cuerpo. Le vine con un abrigo fuerte, porque tenía frío, pero con un poquito de práctica, ya el cuerpo se calienta. Bien. De puntillas, de puntillas, ahora de talones, de talones. Empujo los talones así a la tierra, y sientes como este shock en tu cuerpo. Ahora giro los pies al borde exterior. Abro los pies por dentro, y ahí me parece divertido, es como si una ardilla cojo una nuez. Entonces, ahí, camino en el borde exterior. Ahora voy al borde interior, lo que siempre yo llamo la más elegante. Y siento que se estimula todo el pie. Vuelvo de puntillas, vuelvo de puntillas, y sigo activando las rodillas. Yo puedo hacer un espacio. Si puedes, camina un poquito por el espacio. Y normalmente esto lo llamamos los tacones de Cecil. ¿Sí? No podemos poner los tacones. Bueno, podemos poner los tacones, pero es donde vamos con tacones. Entonces, te imaginas si estas dos tacones. Y este sería el tambor del elefante, empujando bien fuerte hacia abajo. Borde exterior, y borde interior estimulando, estimulando los pies. Bien. Y ahora piso con todo el pie, la tierra. Perfecto. Como siempre, estiramos un poquito hacia arriba, alargamos, alargamos el cuerpo. Aquí si quiero poder ponerme otra vez de puntillas. Y bajamos. Bien. Bien. Necesitamos estirar un poquito, entonces agarramos el pie y el talón hacia la nalga. Equilibrio. El otro. Y suelto. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de estiramiento antes de empezar. Subo los brazos hacia arriba. Subo los brazos hacia arriba, alargo y me bajo. Me quedo un poquito aquí. Suelto la cabeza. Vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás. Colocamos la rodilla. Colocamos la rodilla. Dejamos doblado el pie y hacemos este movimiento hacia atrás. Suave. Ahora, si me cuesta en el principio, hago primero un poquito de movimiento así, más dinámica. Me quedo. Acuérdense que es interesante mantener esta línea recta y las manos aquí. Y si puedo, levanto los dedos de los pies hacia la cara. Vuelvo. Coloco las manos. Llevo la pierna izquierda hacia atrás. Tabla. Respiro. Mantengo. Buen tiempo. Empuja con las manos hacia abajo. Tonifico. Codos giran hacia afuera. Respiro. Y ya notas que vas entrando en calor. Bajamos. Emprendes en el suelo. Levanto. Y entramos en el contra. Pego hacia abajo. Estira la pierna derecha hacia atrás. Lleva la rodilla hacia la nariz. Hacia atrás. Hacia tu codo derecho. Hacia atrás. Hacia tu codo izquierdo. Hacia atrás. Hacia tu codo izquierdo. Y lo llevas hacia adelante. Estiro. Necesitamos estirar un poquito esto. Precalentar. Estirar. Vamos. Y nadamos. Estiro. Alargo. 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 Exhalo. Bajo. Suelto la cabeza. Subimos con la pierna izquierda hacia atrás. Se apoya. Se queda doblado. Y estiro. La derecha se estira. Intenta llevar el cuerpo hacia la pierna. No se vayan hacia atrás porque pierna el estiramiento. Aquí me quedo. Voy hacia adelante. Empujo. Tornifico. 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 Respiro. Coloca tu cabeza recta. Intenta hacer una línea diagonal de tu cuerpo. Respira. Entrando en calor. Bajamos. Compa. Otra. Baja. Dejo boca abajo. Baja. Esquiro la pierna de izquierda. Rodilla nariz. Atrás. Codo de izquierdo. Atrás. Go, derecho, atrás, rodilla, nariz, atrás, izquierda, adelante, derecha, adelante, y abajo, perfecto, esta es la parte del saludo al sol, para levantarnos un poquito, bien, ahora movemos un poquito los hombros, hacia adelante, perfecto, entonces lo que voy a hacer, es voy a explicar paso por paso, para que lo vamos haciendo bien, y luego lo hacemos un poquito más dinámica, un poquito más rápido, así, espero que siente que tu cuerpo es suficiente calentito, si no, sacudas un poquito más, salgas un poquito más, también lo que hice yo antes de empezar, caminar un poquito, sacudo las muñecas, hoy es como una cosa dinámica, bien, entonces vamos a empezar, nos ponemos así en la esterilidad, para tener espacio, para ir por allá, y para allá, los pies, los pies en el principio juntos, voy abriendo, voy poniendo las manos en plegaria, aquí empiezo, acuérdense que se puede intentar poner las manos en la misma línea, con el escobos, muy bueno para las muñecas, ahora subo, brazos hacia arriba, y intento mantener espacio, pendientes africanos, aquí, ¿sí? tonifico, junta las palmas de las manos, bajo los ojos, encajo los ojos, bien, abro, y pongo los pies diagonal, hacia allá, otra vez, hacia diagonal, y coloco los brazos, aquí, entonces, venimos, acá, subimos, abrimos, diagonal, acá, ¿sí? porque si no lo pongo diagonal, me voy a caer, y no somos bailarinas, entonces, aquí hay una línea, acá, y los codos, en la altura de los hombros, abiertos, si mantengo esto un pequeño tiempo, ya voy a notar que entro otra vez en calor, ¿sí? Bien, desde aquí, subo, bajo las palmas de las manos, y estiro mis brazos, y mientras que hago esto, giro mi pie derecho, recto hacia adelante, perpendicular a la esterilla, no, paralelo a la esterilla, siempre así, no viene mi perita, giro el pie, izquierdo, lo giro 45 grados hacia adentro, ¿sí? Porque ahora nos vamos a mover hacia allá, y necesitamos girar el pie así, para poder ir por acá, ¿sí? Entonces, voy, ahora, estuve aquí, y desde aquí, me voy alargando, alargando como si podía tocar algo con la mano derecha, y bajo, y estiro mi brazo izquierdo, y si puedo, miro hacia el techo. La cadera se queda abierta, el brazo se estira, se alarga, triconasana, importante que no colapso, que no giro, intento mantener el resto. Ahora, bajo mi mano izquierda, mi mano derecha, este pie de mi izquierda está a 45 grados, y nariz ha sido la punta. Ahora, doble la rodilla derecha, gran paso. No llego bien yo con mis manos, porque si no me colapso mucho, entonces prefiero hacer la copa. Y desde aquí, vamos girando. Yo llego bien con el talón, pero si no llegas bien con el talón, levanta tu talón, y te vas un poquito hacia adelante. Si llegas con el talón, tu pie está recto, perpendicular, y la otra pierna estirada, activando los dedos del pie izquierdo. Aquí me quedo. Puedo estar así, o voy a estar así, agarrando más poquito. Desde aquí, vamos de cuclillas, pie rectos hacia adelante, manos en plegaria, y estírate. Acuérdense, aquí estoy en el capullo, hacia adentro, y no quiero más estar así adentro, queremos estar hacia afuera, alargando. Ahora toca, abrir la pierna izquierda, abre la pierna izquierda, aterrizce el talón, y aquí estoy. Estirando ahora la pierna derecha. Si no puedo, me voy un poquito hacia adelante. Intenta evitar que se caigan hacia atrás, sí, manténganse aquí. Desde aquí, el giro es lindo, hago, giro. Y ya se queda la derecha atrás, y aquí, estirando. Ahora, acerco el pie derecho, y lo pongo 45 grados, pie izquierdo paralelo, y bajo. Desde aquí, apoyo mi mano izquierda en el tobillo, voy abriendo, estiro. Hago, hago, estiro. Inhalo, subo, aquí llegamos, vamos colocando los pies, diagonal, estiro, bajo los hombros, apunta las manos, hago, aquí. Vuelvo arriba, punto los pies, estiro, alargo, inclino, y vuelvo. A lo mejor, la inclinación no lo dice mucho. Bueno, vamos por el otro lado, un poquito más rápido. Es bonito hacerlo hacia la derecha, hacia la izquierda, porque el movimiento de salir y entra, es un poco diferente. Lo vas a notar en el cuerpo. Luego haremos, ahora voy a la izquierda, vuelvo a repetir un poquito los pasos, y vamos a más rápido, ¿sí? Esto es recta, manos en plegaria, sí, creo que me olvidé de la inclinación. Bueno, es un trabajo, ¿eh? Memorizar y grabar. Bien, subo, espacio para las orejas, no se aprietan aquí, espacio para las orejas. Me voy inclinando al lado contrario de que me voy a mover. Esto, lado derecho, me inclino, entonces, lado izquierdo, izquierdo se estira. La banana. El plátano. Banana. Vuelvo. Agro. Diagonal. Fuerza. Guerra. Tierra. Aquí, fuerte. Vuelve a estirar. Apunta los dedos. Viene fuerza y energía en tus brazos. Intenta sentir la fuerza en tus brazos y las piernas. El pie izquierdo, el pie derecho, se gira, 45 grados. Sí, se ve, 45 grados, así. Y el pie izquierdo se gira recto paralelo a la esterilidad, ¿sí? Porque así es mucho más fácil inclinarme. Si estoy así, no puedo. Y así también pierdo equilibrio, ¿sí? Así, el talón empuja hacia abajo, el pie izquierdo empuja hacia la tierra, tienes que sentir la fuerza. Perfecto. Por eso lo hacemos, porque esto conecta mucho otra vez con la tierra. Y es lo que más importante ahora es. Meditar para calmar, pero no demasiado volar, porque nos vamos perdiendo un poquito lo material, lo práctico. Bueno, bajo y hago un triángulo trikonasana. Activa tu mano, no dejas que tu mano colapse así o así, ¿no? Apunta, fuerza. Mira hacia el techo, mantienes el pecho abierto. Y bajo. Esta postura puede ser un poquito duro, con la flexibilidad. La derecha se lanza. Paso. La derecha se lanza. Giro. Agro. Puedes estar aquí. Puedes estar probando un poquito más alto. Aquí. Pero la idea es, lado izquierdo, media cuclilla, estiramiento derecho. De cuclillas en el centro. Y ahí. Abierta. Floreciendo. Tomando fuerza. No conviene mucho hundirnos ahora. Por eso todavía queda tiempo. Abro. Estiro. Estiro. Stiro. Un gran paso. Juntos, 45 grados, estiro pie a la derecha, mano en el tobillo, empieza a abrir, aquí concéntrate con la mirada, puedes perder el equilibrio y intenta alargar, abrir hacia el techo, mano estirada hacia arriba. Inhalo, vuelvo, coloco los pies, pie bonal, es un trabajo pierna, total, acuerden que tuvieron muchos agujetas, junto, estiro y voy al otro lado, ¿sí? Y entonces aquí podría seguir, bien, sacudo un poquito, más bien un poquito, bien, suelto, respiro, obviamente sobra decir que en todo este trabajo hay que respirar bien, profundo, activo, van a notar que este trabajo da calor, da fuerza en las piernas y a lo mejor agujetas. Vamos a hacer ahora el lado derecho y el lado izquierdo seguido, ¿sí? Y si cogen bien el ritmo, luego pongan la música en casa sin que me ven a mí o me ven en esta secuencia cuando vamos un poquito más rápido, al ritmo que me parece bien, sin explicaciones, repítelo, repítelo y cuando puedes, cuando lo tienes memorizado con música, la que te gusta, tribal, ¿sí? Perfecto, voy a apagar, pues cierras, bien, bien, se imaginan la música, ¿sí? Bien, centro de este lugar, no voy a hablar, solo voy a mover, ¿sí? Que me cuesta. Gracias. 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 Ahí pueden poner la música, ¿sí? Voy a hacer una última vuelta, más rápido, para memorizar. In, arriba. Inclino, lado contrario donde voy. Agro, tribu, apunto, trikonasana, bajo, estiro, gran paso, giro, centro y derecha, giro, gran paso, estiro, triángulo, subo, vuelvo, tribu, vuelvo, subo, inclino, ah, inclino, perdón. Voy, tribu, estiro, giro los pies, triángulo, bajo, paso, abro, centro, otro lado, giro, estiro, estiro, abro, subo, aquí, estiro, junto, y cierro. Cuerpo calentito. Cuerpo calentito. Sería, yo creo que sería rico, por ejemplo, ahora, con todo esto. Ir suavemente hacia el suelo. Estirar un poquito aquí. Normalmente subimos desde aquí alargando y vamos entrando. Llevo. Llevo la barriga así adentro. Inhalo, vuelvo, bajo. Contrapostura, manos detrás. Inhalo, subo. Bajamos, doblamos las rodillas. Agarramos las rodillas, redoblamos. Abro. Dejamos que el cuerpo empiece a calmar. Puso la derecha por encima de la izquierda entre la torsión. Regreso, otro lado. Regreso. Enhalo. Seguimos a todos. Enhalo, cuando упare con la sanguera por la patalallaan, enhala de la abuja. Y bueno, vamos arollarte y pullarte sobre la barriga. Alargamos, cabeza, cuello, preparamos para la vela, bajamos. Apoyamos aquí, pueden ver bien lo que digo cuando decimos gran paso, hago aquí este movimiento y aterrizamos muy lentamente. Intento mantener los hombros en el suelo. Intento mantener los hombros en el suelo. Tonifico nalgas, suelto bajo. Buenas tardes. Suelto, sacudo, sacudo mis brazos, sacudo las muñecas, la cucaracha, la cucaracha. En sus últimos momentos. Suelto. 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 Rápido. Suelto. 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 sentir las vibraciones en tu cuerpo, ha sido un trabajo dinámica, energética, para los que necesitan sentir un poquito más de trabajo, porque hay personas que le viene bien sentarse, respirar y meditar, y hay otras personas que le viene bien hacer algo más activo con su cuerpo, para estar sintiendo el cuerpo y para estar más presente en el presente, entonces cada uno va sintiendo lo que le viene bien. Estamos en Savasana, estamos terminando la práctica, deja que tu cuerpo descansa, la activación. Está apreciando el silencio. Y te vas a quedar el tiempo que tienes ganas de quedarte, yo les saludo, Namaste. Y ahora en casa, voy a preparar un tzatziki, riego, lo comento, porque es yogurt, muy bueno, ajo, mucho ajo, pepino, líquido, fresquito, súper sano y lo puedes comer un montón, tanto que te hagan de ver. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Chau.